Bueno, por primera vez en casi 40 años, una chica hispana ganó el concurso de modelos más importante del mundo en Francia. Se llama el Elite Model Look Internacional. Y se trata de una bella de Quisqueya la Bella, de 17 años, que superó a otras 50 competidoras de todas partes del planeta. Laura de la Nuez la recibió a su llegada a República Dominicana. Como la reina que es, así recibieron a Jire Carrasco, sus familiares y cientos de vecinos. Ella ganó el concurso de modelos más importante del mundo en París, el Elite Model Look, primera latina en lograrlo en los 36 años de la competencia. Yo estaba mirando la pantalla y estoy como orándole a Dios, estoy así, un poco nerviosa y mirando y yo, wow, no voy a salir, aunque sea en la 15 finalista, quiero quedar, aunque sea. Eso sería algo muy bueno. Nunca imaginó que sería la ganadora absoluta entre las mujeres. Lloré de alegría, de felicidad, de ser la primera latina a haber ganado este concurso. Ella creció en un barrio humilde de la capital dominicana y desde muy pequeña soñaba con ser modelo. A pesar de las limitaciones económicas, sus padres la apoyaron. Ay, mami, inscríbeme, tú no sabes si ese va a ser mi futuro, ay, tú no sabes si soy yo que la voy a sacar a ustedes de por aquí. Y así, niña, chiquita, me hablaba ella. Estuvo a punto de desistir cuando una primera agencia la descartó por una desviación en su columna. Giret llegó a pensar que nunca podría cumplir su sueño hasta que conoció a su agente, quien en solo tres meses la entrenó y la envió al concurso en Francia. Giret nunca antes se había subido a un avión y ahora le espera una apretada agenda de desfiles internacionales. Su próximo encuentro va a ser la Semana de la Moda de Europa, que va a estar en Londres, Milán y París ya en febrero. Entonces ya vamos a empezar a ver posibles campañas, posibles contratos. Su agente confía en que será una de las modelos mejor pagadas y ella tiene muy claro qué hará con su primer salario. Regalarle una casa a mi mamá. Va a traer cosas muy buenas, no solamente para su familia, sino va a seguir poniendo el nombre de Latinoamérica y República Dominicana muy en alto. De eso no nos queda la menor duda. Laura de la Nuez, Telemundo. Miren esta belleza de león de fuego que rompió en un estadio de fútbol en Argentina ante la mirada atónita de miles de espectadores. ¡Gracias!